...de fortalecimiento de muñeca para iniciarnos sobre lo que es el jambo, lo que es el mortal, pero esto es lo básico para iniciarse. Lo primero es fortalecer la muñeca a través de parada de manos, desde parada de manos, eso es, parada de manos, vamos, avanzando, eso es, es un trabajo que se puede hacer con los niños, con los niños para desarrollar la destreza, el apoyo, para luego llevarlos a hacer lo básico de la gimnasia. Eso es, muy bien, ok, vamos a ver, uno a uno, vamos Mari, con pie, marca, marca, hoy, hoy, tendido, marca, pie, arriba en vertical, marca, pie, arriba en vertical, eso es, vamos, otra más, pie y arriba en vertical, eso es para hacer el jambo, ahorita vamos a trabajar el jambo, ok, muy bien, 20, vamos a ver, vamos a ver, parada de manos, va a dar la parada de manos, eso es, vamos, dale, dale la parada de manos sin miedo, sin dolor, el apoyo, el apoyo, miro al codo, los brazos, derecho, vamos, 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 si te molan a, porque te tengo, mi hueso tenía, te molan a, ok, ok, ahí ención, oye, vamos, ok, ok, vamos, ok, vamos, adelante, 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 una vela, vertical, eso es, vamos, 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 eso, excelente, vamos, ¿sí que se hace, Camila? lo que está agudiendo es una canción mucha. Deberás saltando tu minibada, aLE de tu croceovers,ργ... Vete atrás, vete, atrás, vas, atсти, no te 50mm algunas piernas ahorita. dese es, hey, te está luchando mucho ahorita, sube, llega hasta este nivel, vamos. eso es, vamos, vamos, eso es, vamos, eso es, ok, vamos para puente, vamos para puente, otra vez, otra vez, vamos a puente, vamos a hacer puente, vamos, bala de manos, presiona la columna, cae suave, quédate ahí, levanta, eso, vamos, otro, bala de manos, puente, arriba, eso es, otra vez, bala de manos, puente, arriba, ok, falta flexibilidad dorsal, para que estire la columna, estira la columna dorsal, los pisos, bala de manos, puente, te queda un rato, sube, más otro puente, bala de manos, puente, quédate ahí, ya va, si dices que te quedara puente un rato, te quedas puente un rato, ok, vamos, bala de manos, quédate en puente, quédate en puente, que tú te estés teniendo, sube, eso, otra vez, eso es para estirar la columna, las vértebras, este estiramiento a la columna, esto es esencial, ok, la ayuda tiene que ser perfecta, pero si no le cocinamos una lesión, la ayuda tiene que ser correcta, correcta la ayuda, si no le cocinamos una lesión, y así en verdad que no va a ser ni, ni siquiera camina con el pie, no puede, eso, eso es, esta es la ayuda, esta la podemos hacer con la pared, este trabajito, lo podemos hacer con la pared, ya les explico como lo podemos hacer con la pared, vamos, eso es, ok, vente, bien, eso es, no te sueltes, el hizo lo que no se debe hacer, flexionar los brazos, no se debe flexionar los brazos cuando se para de mano, ni cuando vamos a hacer, el rebote para el jambo, ok, antiprazo derecho, va, así, bien, la columna está muy, muy presada, muy rígida, no sale, vamos a ver con, con Alfredo, con la mano abajo, parada, con la mano, parada, parada, ok, vamos a ver, otra mano, parada, estamos haciéndole un poco de estiramiento, porque está rígido, de la columna, ok, vamos a la otra parte, tronco, apuntale, no puede estar arrastrando la, la sabiduría, ok, extiende el brazo, ok, esto es para estirar la columna, este ejercicio, sujetamos, tomamos, tomamos acá, y hacemos el estiramiento, hasta que el compañero, o el que esté al lado, haciéndole la asistencia, el otro despida, que ya está listo, ok, eso es, eso ayuda, hago ahora unos saltos, tiramos aquí, tiramos aquí, extendemos, mira, ella dobla más, tiene más flexible la cadena, ok, vamos a ver Alfredo, Alfredo, ya más flexible también, o sea, que puede hacer fácilmente, el puente, ok, Daniel, no, el otro, no, el otro, ok, Leandro, le dame Leandro, la mano, esto, es un trabajo para iniciarlo, en la gimnasia, para iniciar los relajes, ok, ahí, abajo, el sal, abajo, ok, vamos a hacer la extensión, moca con este ejercicio, ojo, podemos ocasionar una lesión al nivel lumbar, al nivel, aquí, subimos, se relaja, y, sujetamos acá y subimos, hasta cierto límite, no podemos pasarlo hacia allá, porque no está, no tiene flexibilidad en las piernas, todavía, esa elasticidad de llevar, las piernas ahí, colocar la cabeza, no la tiene, porque no es un gimnasta, se está iniciando, eso es para extender un poco, la columna, aquí, llevamos, mantenemos aquí, ese, ese, aquí, para extender, todo el apartero, hace el dorsal, hace el dorsal, hace el dorsal, eso es, eso es, dorsal, dorsal, mantiene el dorsal, eso es, eso es, dorsal, 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 eso es, acá, eso es, ok, bajamos, ok, este ejercicio, pre, pre, calentamiento, al trabajo que vamos a hacer ahorita, ok, siguiente sección, arriba, vamos a, vamos a, tomalo, pon, vente, apoyo, eso es, ok, miren la ayuda mía, aquí la ayuda, el impulso, ojo, una lesión, en la cervical, lo retira para toda actividad deportiva, así que tenemos que estar seguros en la ayuda que estamos haciéndole, no que, por darnos risa, una gracia, una moriqueta, vamos a hacer un daño a una persona, tenemos que estar seguros en la ayuda, vamos pues, aquí, vamos, eso es, muy bien María, María, vamos, vamos Daniel, eso es, eso es Daniel, pásalo, pásalo, apoyo, punto de apoyo, te lanzas como sin ganas de querer hacer las cosas, por eso que estás haciendo, primero parada de manos, parada de manos, parada de manos, parada de manos, eso es, ok, caemos en puente, y pasamos, 8, Víctor, vamos a hacer, tres seguidas, tres pasos seguidas, vamos, vamos, así que prepárate, uno, dos, tres, cuatro, vamos a hacer, dos seguidas, y lo que sigue, sigue, vamos pues, uno, muy bien, dos, muy bien, excelente, tres, cuatro, llanita, suave, dos, dos, sin, preocupación, nadie está viendo, vamos pues, uno, muy bien, ahora, dos, tres, bien, decisión, dos, ya, un, mano, ya, si, decisión, vamos, dos, tienes la flexibilidad de la columna, para pasar, para pasar, así que decidete a pasar, decidete a pasar, decidete a pasar, lanzate, 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 dale fuerza, dale fuerza, empieza, ok, muy bien, vamos, a este si, le falta mucho, todavía, le falta estirar la columna, así que vamos a hacer parada, puente, parada, puente, parada, puente, vamos a ver, parada, eso, cae a puente, puente, cae a puente, puente, ok, de arriba, ok, parada, 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 puente, eso, arriba, muy bien, ok, está bien, esto es plástico para, iniciarse, en la parte de lo que es, ambos, parada de manos, mortales, próximo, próximo,